Luis Enrique Lobo, así fue identificado el hombre que murió luego de ser herido en vía pública en el barrio central del municipio de Yondó, en hechos ocurridos la noche del 31 de diciembre. Las primeras versiones indican que Lobo Contreras resultó herido con arma blanca en una riña y llegó luego él por sus propios medios al hospital Héctor Abad Gómez de esa municipalidad antioqueña y por la gravedad de las heridas recibidas debió ser remitido al hospital regional del Magdalena Medio donde murió en el área de urgencias. De acuerdo con el reporte de las autoridades, hasta el momento no se presentan capturas por este hecho violento al tiempo que se espera al pronunciamiento de las autoridades policías.